No se me ocurre mejor idea para empezar este video que diciéndoles que estoy muy, muy, muy feliz Bienvenidos a un nuevo video Si ya estás suscrito, de verdad quiero más que nada agradecerte antes que todo por estar en este año 2017 con Relatos a Granel Y si no estás suscrito, pues te invito a que veas el video completo para que veas de lo que te estás perdiendo Voy a dejar la cámara, ahorita vamos a cambiar un poquito el formato ¡Listo! Este año ha sido particularmente muy difícil, pero eso no impidió que Relatos a Granel Después de ser un podcast de 25 emisiones, se convirtiera en un canal de YouTube De los podcasts todavía están 16 en línea, pueden escucharlos en Spreaker o pueden escucharlos en iTunes Y les voy a dejar los enlaces en la descripción ¿Por qué dejen la facilidad de grabar con pura voz? Pues porque así podemos ser testigos todos de lo maravilloso que es descubrir el mundo Y ampliar nuestro bagaje cultural a través del relato Y es que eso sobre todo lo noté cuando hice la transmisión en vivo a principios de año De la presentación de El Salvaje de Guillermo Arriaga O cuando rifamos boletos para ir al concierto musicalizado en vivo de Star Wars Episodio 4 Créanme que tener la interacción con 700 personas que era en ese entonces la comunidad de Facebook Me hizo ver que realmente lo que yo tenía pensado para Relatos a Granel Pues tenía que tener otro formato Incluso todavía en abril subí un video con José Pechina, protagonista de Carmín Tropical La joya noir de Rigoberto Pérezcano de 2014 Y luego grabé con los creativos de Cinema Fantasma Que dieron vida a un maravilloso cortometraje en stop motion Que no le pide nada, nada a los estudios Laika Y que además tiene un trasfondo de una campaña de crowdfunding con mucho esfuerzo Que fue exitosa y que fue apoyada por Guillermo del Toro También grabé con José Luis Coyotl El diseñador de tipografías que seguramente conocen por esta, por esta, por esta, por esta, por esta En fin, quería ya empezar con este canal, con entrevistas, con videos Ir a grabar mi mundo con kilos de libros, con kilos de cine, con libras de teatro Y con muchas historias y muchas anécdotas Pero para quienes me siguen en Instagram Ya les había hecho esta declaración Aún con casi 10.000 reproducciones totales en el canal de YouTube Y 277 suscriptores 130 followers en Twitter Y 1.665 suscriptores hasta este momento en Facebook Desde el primer video Hasta este video en el que me dirijo a ustedes No tengo cámara Sí No tengo cámara Y tampoco tengo computadora para editar Ahí el crédito se lo llevan unos queridísimos amigos Que han apoyado muchísimo las ganas de hacer este proyecto que tengo En préstamo de cámaras Rodrigo, Mario O siendo camarógrafo, Roger La computadora de edición es del buen Ulises Que por cierto también tiene un canal Que se llama Soporte Olalde Les dejo la descripción en la cajita de descripción Para que vayan a darle amor Y pues sin esa computadora no podría estar editando ninguno de estos videos Que por cierto, si van allá pues déjenle un comentario Porque lo cierto es que tiene un locutor súper buena onda A ver si reconocen quién es Este canal que empezó como una especie de apoyo para el podcast en noviembre de 2015 Y que se mantuvo con solamente tres videos desde 2015 para 2017 Tomó las riendas que ya conocen hasta julio de 2017 En ese entonces fue otro querido amigo David Daniel El que me dio la patada para aventarme a empezar con el primer video Porque me dio la oportunidad de arrancar con una obra en la que estaba participando La pura idea excita Un texto de David Gaitán Bajo la dirección de Enrique Aguilar Que por cierto desde ese momento se convirtió en un amigo del canal Y nos invitó a Toluca para ir a ver La Tierra de los Corderos De Alexis Casaseleno Y La Calavera de Cristal hace poquito Pedí una GoPro prestada y ¡vámonos! Primer video del canal Para ese momento ya estaba grabando uno de los videos que más disfruté este año Grabando además en compañía de mi hermanita Ari Te quiero mucho Y es que Nacho Casas, un estimado amigo que me conoce desde chavito Desde que era niño Nos invitó a presentar con él la última novela de Agustín Cadena La Casa de los Tres Perros Editada por el Fondo de Cultura Económica Queridas editoriales, si están viendo esto Sean libres de invitarme las veces que quieran a donde quieran a presentar libros O hablar de libros, que eso es algo que me apasiona Agustín Cadena de hecho vino a la Ciudad de México para esa presentación en la librería Rosario Castellanos Y grabó también para el canal Por esas fechas parte del grupo que organizó la proyección de Star Wars Episodio 4, musicalizada en vivo con orquesta, estuvo bien padre Me invitó a ver su nueva aventura de producción Y wow, wow, wow Bárbara, Brandon, si están viendo esto Neta tienen que repetir esa experiencia de ver Carmina Burana En la única capilla gótica que hay en la Ciudad de México Es más, la única capilla gótica que hay en México Les agradezco por cierto ser amigos y unos aliados muy fuertes para este canal De hecho, de hecho regalamos un 2x1 Entonces sigan las demás redes sociales Para ver más dinámicas que en este 2018 vamos con todo El siguiente video es el que tuvo más vistas a lo largo del año Más de 1700 y contando Una reseña que sí fue reseña por la que me doy cuenta que ese formato es el que les gusta Prometo hacer más videos de ese estilo Hablé de Verónica, del dúo de visualistas La película, por cierto, fue destrozada por críticos acérrimos del cine clásico Pero yo sigo creyendo que vale la pena Y si quieren darle una oportunidad Ya está desde hace un ratito en Netflix Esa película la vi en la inauguración del Festival Macabro El primero al que tuve oportunidad de recorrer como invitado de prensa Ya con gafete y todo Hice un vlog bien padre de la experiencia Y hasta tuve oportunidad de entrevistar a dos de los directores que compitieron en esta edición Tini Tullman y Bill Watterson Fueron mis primeras entrevistas en inglés para este canal Ya que andamos con las declaraciones fuertes El canal me ha permitido conocer aliados Y es por eso que el segundo video de teatro fue ahora por invitación de Enrique Aguilar Y nos fuimos hasta Toluca O bien, el trabajo en Macabro me llevó a entrevistar a Tatiana Hueso Que ya es nominada al Goya por Tempestad Como mejor película iberoamericana Incluso en ese mismo mes me estaba preparando ya para asistir a mi segundo festival de cine como prensa El 19 de septiembre inauguraba la primera edición del Black Canvas Organizado por la Universidad de la Comunicación Esto no se los había contado Pero el temblor nos tomó por sorpresa a Ulises y a mí en el metro Señores usuarios, en un momento reponemos la energía Por favor no se acerquen a las puertas Señores usuarios, en un momento reponemos la marcha del tren Por favor no se acerquen a las puertas Ok, es martes 19, el aniversario del temblor Nos acaba de tocar el temblor, queda en el metro Estuvo lento Al salir todavía no habíamos comprendido la magnitud de lo que había pasado en nuestro país en ese momento Yo creía que por la tarde iría al evento en la Cineteca Nacional Incluso aproveché para grabar algunas cosas de la odisea de Ciudad Universitaria a mi casa Pero conforme las comunicaciones se restablecían y toda la información fluyó a mi cabeza Decidí que sacar ese video serían puras nimiedades Y sobre todo creo que habría sido una falta de respeto para las personas que fallecieron Para las que perdieron algo O las que estaban afuera ayudando en todo lo que podían Yo salí a ayudar en lo que pude y tampoco publiqué nada hasta ahora Celebro que colegas a los que admiro y admiré todavía más en esos momentos Se pusieran las pilas y asumieran la responsabilidad que tienen como influencers o como figuras públicas Les dije al principio, este año fue un año difícil Yo incluso me acababa de cambiar de casa Y la verdad es que sentí que mis prioridades en ese momento debían de haber sido otras La cámara volvió a manos de su dueño, se fue a una gira turística Pero volvió a mis manos para el segundo video mejor recibido del 2017 La exposición de Disney y Coco en la Cineteca Es en este video en el que les presento a Daniela Mi mejor compañera y mi mejor cómplice para Relatos a Granel Dani muchas gracias sin ti Nada de esto sería posible Como es lógico yo no me dedico a ser youtuber Tengo otro trabajo que me permite pagar deudas Pero es uno de los mejores trabajos del mundo Porque por segundo año consecutivo me permitió estar en los Elliot Award Gracias Isa Y con la ventaja de grabar estos saludos Hola como ustedes, soy Chumel Torres del Pulso de la República Y yo estoy con mi carnal de Blats a Granel Síganlo, ámenlo mucho y los amo, estupendo Hola que tal amigos, soy Luisito Rey Y el día de hoy quiero mandar saludos a Relatos a Granel Porque hace muy buen contenido Yo todo lo que sé lo aprendí de este hombre Así que síganlo Sí, sí Chao Creo que quien le fue más padre fue a mi hermana Ya les estará contando O ya podrán ir a ver el video en su canal Pero lo que les puedo spoilear Es que Victoria Volkova es una youtuber Súper chida, es súper buena onda Y la verdad es que yo creo que se merece Que le den todo el amor posible a ese canal Porque pocas personas como ella Desde entonces sé que no han sido regulares los videos en el canal Pero no han dejado de ser interesantes Gracias al apoyo de quienes me prestan su equipo Pude ir a la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil A bloguear como nunca antes había hecho Porque desde que tengo uso de razón Ese siempre ha sido uno de los eventos más esperados del año Para mí En 2008 presenté un libro de divulgación científica Una colección de libros más bien junto a Juan Tonda En el aula magna Ya les compartiré ese video En 2014 presenté Sombras de Nadie De Alfredo Ruiz Islas Que por cierto el video está completito En mi canal personal Por si gustan ir a verlo En 2016 le dediqué un podcast Que les dejo igual aquí en la descripción Pero este año Volví a presentar el libro La casa de los tres perros Además leímos un fragmento De La pluma del grifo De Cornelia Funke De ese no hay video Pero sobre todo lo que me llevo con mucho cariño Es la breve grabación que hice con Sebas El coleccionista de mundos Con su cámara además Que vino desde España para hablar sobre Booktube Les hago un spoiler Es el intro de un video Que no he terminado Pero que yo espero que salga A principios de este año Y ahora sí En menos de un mes Los organizadores del Black Canva Se aventaron la super talacha De reorganizarlo todo en menos de un mes Lamento mucho no haber conseguido cámara Para ese momento Porque créanme Que fue una semana increíble Pero para las personas Que me siguen en Instagram Pudieron ver el seguimiento Que le di a toda esa semana Con recomendaciones Con las películas Y todo lo que estaba sucediendo En ese festival de cine De hecho fue una primera Gran edición O sea Estuvo bastante bien Chicunam Cuídate Porque si no Te van a estar pisando los talones También tuve la oportunidad De tomar un curso Con Guillermo Arriaga Y no desaproveché la oportunidad Para que les mandara saludos a ustedes Ya con cámara en mano Lo que sí tuve oportunidad De grabar Fue el encuentro Que tuvo Leonardo Padura En la UNAM Y hasta me firmó un libro ¿Quién sabe hasta dónde llegue? Porque este señor Ya tiene un premio Princesa de Asturias Y la verdad es que No cualquiera Fui a mi primera función de prensa Como relato Sagranel Y tuve mis primeras entrevistas Face to face Con el elenco Y el director Esa grabación salió Muy neta Gracias al apoyo de Roger Y de Mario Por supuesto A la invitación de Dragon Films Entrevisté a José Buil A Sofía Espinosa A Vico Escorcia A Norman Delgadillo Astrid Romo Ernesto Seager Crucen deditos conmigo Para que más distribuidoras Nos inviten seguido A experiencias como esta Porque las charlas Se ponen bien sabrosas Ya casi para cerrar el año La mejor obra infantil Que he visto En un muy buen rato Y por infantil Me refiero a los niños Que nosotros Jóvenes adultos También tenemos dentro Elena Tinoco Y Mario Rendón Adaptaron el cómic De Bev Con texto de Juan Villoro Al teatro Una vez más Enrique volvió al ataque Y hablando de ataque En el video anterior Ataqué unas hamburguesas Que estuvieron deliciosas Aquí quiero decir Que es probable Que pronto se vuelva El video más visto De 2017 Y que ya es el que Tiene más likes De todos Aquí agradezco a Moy Por haberme dejado grabar En Trooper Gourmet Y a Rafa Que ya lo estarán conociendo Por haberme presentado a Moy Oh sí Creí que había sido poquito Lo que se había hecho Este año Pero para seis meses Creo que crecimos Muchísimo Me está dando mucho el sol Me voy a cambiar de lugar Un segundo Literalmente En junio Éramos apenas Siete suscriptores Y ahorita Que ya pasaron Julio O sea cinco meses En cinco meses Ya son 277 suscriptores Neta muchas gracias Y en Facebook En Facebook Eran apenas 700 suscriptores Cuando empezó el año Y ahorita cerramos Con el duplicado Y contando Es por ustedes Que los ven Que se suscriben Que comentan a veces Porque créanme Que los leo Y les contesto Porque pues somos muy poquitos Tengo esa oportunidad todavía De poder contestarles a todos Es por ustedes Neta Que siento que las desveladas Que pedir prestada a la cámara Que todo el esfuerzo Que todo el esfuerzo Vale la pena Si no fuera por el apoyo De todos los que ya mencioné De Dani De mi mamá De Ulises De Roger O sea De Mario Literalmente Nada de esto se habría logrado Yo estoy seguro Que si le echo ganas Y ustedes siguen Con relatos a granel Neta Pronto vamos a hacer muchos más Y el contenido Va a estar todavía Mucho mejor Y creciendo Y vienen varias ideas Que tengo en mente Que quedaron en el tintero Que no las pude hacer Por X o Y Pero ya estamos trabajándola Y por lo mientras Yo les deseo a ustedes también Que tengan Un maravilloso 2018 Que llenen de éxito Todas sus metas Que logren sus objetivos Que cumplan sus sueños Que los persigan Que vayan detrás de ellos Porque ustedes Ustedes que apuestan Por la lectura Por el teatro Por el cine Por la música Ustedes son los que valen la pena Un fuerte abrazo Para todos ustedes De verdad muchas gracias Por todo este año Y pues lo que ya saben Nos vemos en un nuevo video Suscríbanse Pongan la campanita Compartan Comenten Y sigan las demás redes sociales Porque gracias a eso Tenemos un contacto directo De ustedes y yo Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!